¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies en el cual pues vamos a hacer algo que de repente hacíamos en otro programa cuando revisamos la taquilla con el movie draft y vamos a revisar concretamente algo de la taquilla con Black Widow, el gran estreno que tuvimos este fin de semana, la película que todo mundo amó y quiso ir a ver, se arriesgó a morirse de COVID con tal de ver esta magna obra de Marvel. Te voy a destacar que no es el único estreno que se ha tenido de blockbuster, tuvimos la de Fast Night recientemente, antes de eso pues varias películas de Warner, que bueno que ya no es Warner el único que literalmente estaba sosteniendo la taquilla en las salas de cine porque por bastante tiempo, durante prácticamente un año, eran los únicos que se animaban a lanzar sus blockbusters, entonces pues qué falta de esos precisamente para los demás estudios, que también estamos en una situación con cuestiones de salud complicadas y el factor económico pues desde luego se ve reflejado ahí, pero bueno. Entonces, parte de los grandes anuncios que tuvimos concretamente ahí, y vamos a ver algunos de esos numeritos, fue precisamente el hecho de que Black Widow pues le fue súper bien, si nos vamos a la página de The Numbers, y el fin de semana logró tener un acumulado de 80.366 millones de dólares. A esto se le agregaba precisamente el hecho de que Disney finalmente en algo que nunca había hecho en su maldita vida, habló acerca de los ingresos en este caso generados por Disney Plus y dijo que logró acumular unos 60 millones de dólares extras precisamente gracias a que la película estuvo también disponible en su plataforma. Ojo, Disney nunca había hecho esto. En el caso de Mulan, en su momento se plantearon acerca de 40 millones de dólares generados precisamente por los ingresos de la renta premium, el impuesto Disney, si queremos verlo de esa manera, con Raya y el último dragón nunca lo dijo, con las películas de Pixar que parecen ciudadanos de segunda clase jamás lo mencionó, y esta es la primera ocasión en la cual lo dicen. Y hay una razón para eso, no crean que tampoco es gratuito. 80 millones de dólares en una película pospandémica para Black Widow suena bastante bien. De hecho ha sido la película que más ingresos ha generado en un estreno en fin de semana, por lo cual son números bastante presumibles. Pero ojo porque aquí hay un pequeñísimo detalle que vale la pena mencionar, y Scott Mendelsohn, uno de mis analistas también favoritos, lo mencionó precisamente cuando tuvimos la primera revisión de números el sábado. Entonces se hablaba de que iba bien, pero ojo porque tuvo un estreno fuerte durante el viernes y todo apuntaba que la película iba a irse hasta los 90 o hasta los 100 millones de dólares. Entonces aquí estaban diciendo, ¿sabes qué? Pues va a llegar a los niveles de Star Wars The Rise of Skywalker con 90 millones en el fin de semana. Y desde luego que esperaban que tuviera piernas, o sea que tuviera una corrida más larga, similar a la de Batman and the Wasp, ¿no? Que bueno, ellos estrenaron con 75 millones de dólares el primer fin de semana y pues fueron alargándose. Ojo, son números únicamente de la taquilla estadounidense. Recuerden que para estos estos cuates rara vez consideran las taquillas internacionales, pero nos ayuda a revisar precisamente estos números. Entonces es interesante porque la película, debido a que el viernes le fue bien, esperaban concretamente que llegara a los más de los 90, casi hasta los 100 millones de dólares. Y no llegó. Las estadísticas y los números básicamente dijeron que nuevamente no le fue mal. Eso cabe recalcarlo. No es nada más porque a mí me patee las pelotas Disney y sí los odio con toda mi alma. Contrátame, por favor, si hay algún ejecutivo Disney por allá, denme chamba. Soy agente libre en estos momentos. Entonces la cuestión es que los números no eran tan buenos como estaban esperando los analistas. Entonces precisamente es cómo podemos hacer que superemos más de los 100 millones de dólares cuando llegamos a penitas rebasando los 80 millones de recobos en taquilla. Pues me voy a sacar de la manga este número que tengo y son precisamente las suscripciones a nivel mundial, porque no es únicamente en el mercado estadounidense. Mientras que la taquilla en Estados Unidos es si eran los 80 millones a nivel internacional. Lo reportamos en el en el movie draft, en el discord y los números fueron muy saludables. Hasta este momento tenemos precisamente 173 millones de dólares acumulados, de los cuales son 78 a nivel internacional, 95 en la taquilla de Estados Unidos. Y ya si nos ponemos a ver números más piquis, en Corea del Sur le fue súper bien, en Reino Unido, Francia, Australia y México son los principales mercados. Ya que estamos en esto, pues vamos a ver en la taquilla con los reportes de CanaCine y Black Widow fueron acumulados 93.3 millones de pesos. En este caso son en pesos porque es la taquilla nacional y seguido por Rápidos y Furiosos que se llevó nada más 38.7. En el acumulado total, ojo, porque aquí tenemos una gran diferencia. Este Rápidos y Furiosos en México lleva 447 millones de pesos. Le faltan por lo menos dos meses para que Black Widow se empareje con esos números y a Rápidos y Furiosos pues no lleva tanto tiempo en cartelera. Entonces, al menos aquí en México, a nivel estreno, pues resulta que le ha ido mucho mejor a los Rápidos y Pelochas, a pesar de que Black Widow fue el gran estreno de esta semana. Es la película nueva, la que todo el mundo preferiría ver. Si ustedes fueron a las salas de cine, ¿cómo fue su experiencia? ¿Vieron esta película? Yo fui precisamente a un complejo que estaba cercano, donde para mi sorpresa, finalmente los amigos de Cinemex ya me hicieron caso y el audio está bien balanceado, bien equilibrado. O tal vez son otras copias las que no se las pasan con buena calidad de audio, pero bueno, es otro misterio. Y éramos seis personas en la sala, entonces eran dos personas a mi espalda. Me choca cuando compran boletos a mi espalda, cuando tienes toda la maldita sala a tu disposición, pero bueno, dos personas por adelante y otro más perdido. Entonces éramos seis personas en la sala. Función de viernes en la tarde, ojo, no es función en horario premium, después entre las ocho de la noche, aunque ahora que lo pienso fue a las cinco de la tarde. Entonces no estaba tan temprano, pero bueno, entonces sí había varias personas en la sala de cine. Sí, varios fuimos a ver Black Widow, pero para nada los llenos totales. Ojo, porque seguramente el domingo hubo más personas o en horarios más convenientes el mismo sábado o el viernes en la noche. Entonces ustedes platíquenme, déjenme aquí en los comentarios. Ya saben que aunque esto se grabe previo, yo me meto a leer los comentarios en vivo con las transmisiones y seguido las respuestas. No la cuestión es que me interesa saber cómo vieron ustedes en los complejos, las salas de cine para ver qué onda, porque también hubo un detalle que no sé si notaron. Y ahorita yo hablaba acerca del impuesto Disney y tiene que ver muchísimo con esto. A qué me refiero? Concretamente recordemos que cuando una película se estrena, la mayor cantidad de los ingresos recaudados en taquilla son para el estudio. Y conforme la película se va manteniendo más tiempo en la cartelera, los ingresos para el estudio van bajando y van aumentando los ingresos para las salas de cine. Por eso a los estudios les importa una película que pegue muy bien durante dos fines de semana y al averno, porque es donde van a recaudar prácticamente todo, todas sus ganancias. Por eso tanto hincapié en el primer fin de semana y a las exhibidoras. Pues lo que más les conviene es que ellos precisamente tengan películas que duren más tiempo para recaudar más dinero. No, no. Cosa que honestamente desde hace mucho tiempo ya no pasa. O sea, me acuerdo el último gran caso fue con Titanic, no? Película que duró prácticamente un año en cartelera, este que todo el mundo vio y vio y vio y vio, aunque era una sensación de mercado muy distinta a la que tenemos actualmente. No eso fue también hace más de 20 años, por lo cual pues ya son situaciones que no aplican tanto. No con Avatar fue una cosa similar, pero bueno, entonces Disney y no son los únicos. También lo hace Warner. De repente dicen, pues sabes que tengo una película y te voy a cobrar porque sé que la gente va a ir a ver esta película. No conforme con el dinero que ya me estoy llevando, pues te voy a cobrar todavía mayor porcentaje. Entonces no es poco común que de un 40 por ciento aproximadamente un 50, 55 son los que ya de repente están cobrando más caro. O sea, 55 por ciento de lo que está en taquilla. Yo me voy a llevar eso en los primeros dos fines de semana o el primer mes de exhibición de la película. No conforme con eso, nuevamente en este caso hablo de Disney, pero Warner lo ha hecho. Warner lo hizo con Suicide Squad, lo hizo con las películas de Nolan, no con Tenet por pandemia. Pero recordemos que Incepción fue un caso muy particular en México en el cual Cinemark fue la única cadena que lo presentó en las salas de cine. En la fecha de su estreno y el costo del boleto era normal. Por eso les preguntaba de cómo fue su experiencia, porque en buena cantidad de complejos cinematográficos aquí en la Ciudad de México al menos. Sí, chilangocentrismo, pero me interesa que me digan de otros lados qué tal les fue. El costo del boleto aumentó en aproximadamente entre 9 y 10 pesos el tipo del complejo. Si te salían 88 pesos, te costaba 101 pesos el boleto en complejos en zonas más populares. De hecho, el buen Wookie, Daniel Villamil, me pasó el dato y le agradezco mucho por esto. Precisamente donde me dijo que no, ya el boleto y cotejé y sí estaba creo que 68 pesos en una zona más popular en la cual pues no le subieron tanto. Entonces, qué es lo que ocurrió? Las salas de cine, las exhibidoras, en este caso Cinépolis y Cinemex, porque las dos lo hicieron, decidieron no pagar el impuesto Disney y el impuesto Disney extra fue de tengo mi película de estreno. Yo te cobraba 40, 50, 55 por ciento. Ahora me voy a llevar el 60, 65 por ciento de la taquilla, porque la gente esta es una película que quiere ver y tu cine te conviene que vayan a verme. Tú te emparejas con las palomitas que ahí me encanta como la gente dice es que salen carísimas las cosas. O sea, si se ponen a ver las matemáticas, tampoco es como que gane el mega dineral. O sea, si es negocio, pero tampoco es como que las palomitas te las están retacando. Además, si no quieres, no compres, pero bueno, es otra historia, no? Entonces el punto aquí es de que en este caso ese era un costo que absorbían las salas de cine, las exhibidoras. Y en esta ocasión no, este también por cuestión pandémica dijeron, sabes qué? Pues ok, que el espectador sea el que pague. El caso más reciente que también ocurrió esto fue con Raya y el último dragón, en el cual la película se estrenó en servicio digital en Disney Plus, que ya estaba disponible aquí en México. Pero resulta que a mí me llamó la atención. No la había en salas de cine. Me fijo después un mes en cartelera y Raya y el último dragón ya estaba en la cartelera. Qué ocurrió? Básicamente es no te voy a pagar el dinero extra. En ese momento Cinemex no tenía ningún complejo abierto aquí en la Ciudad de México. Solo estaba Cinépolis. Y qué es lo que decidieron? Pues básicamente es no te quiero pagar ese dinero extra porque la neta no te manches, maldito ratón. No exhibo tu película. Así de simple. Vas a perder dinero. La gente que quiera verla en Disney Plus, pagando los 300 pesos aproximadamente, pues lo va a pagar 300 pesos, es que es aproximadamente el costo de tres boletos en una zona este cara. Este la Ciudad de México, que es de los mercados más caros en los cuales tenemos exhibición, que aún así es más barato que en el resto del mundo. Pero bueno, y al mes aproximadamente es donde la película finalmente ya estuvo disponible en cartelera regular sin pagar ese impuesto. Entonces, por eso les digo, déjenme sus comentarios precisamente para saber cómo les fue ustedes con la experiencia. Este y si los relámpagos probablemente sean de Thor, que me quiere castigar por parte de Disney por hablar mal de ellos, no? Pero bueno, entre las cosas que tenemos ahí fue ese detalle. Entonces, pues Disney también generó más dinero precisamente porque estuvo cobrando, al menos en el mercado mexicano, en buena cantidad de salas extra por la película. Y este pues ya ese costo ya no fue subsanado por las exhibidoras. Pero bueno, estamos viendo ahorita algunos de los datos de taquilla. Ya vimos en México que Black Widow fue la que mejor le fue en este caso. Y hay dos analistas, además de Scott Mendelsohn, que es el que estamos viendo ahorita y que hablaba de que oh, si la gran fatiga de los superhéroes hubiera y pues le recibieron 40 millones de dólares en el viernes. Pero sin embargo, también hubo una interesante caída y ahorita vamos a ver datos en particulares. Otro de mis analistas favoritos es este el buen Dan Charts with Dan. Pueden encontrarlo precisamente en su canal, el buen Dan Murrell. Y tiene esta comparativa. A mí me encanta porque él sí se pone a hacer desgloses y análisis y nos habla acerca de las caídas que han tenido las películas en porcentaje después de su fin de semana de estreno. Y tenemos que de izquierda a derecha es desde Iron Man. Luego tenemos The Avengers, luego Age of Ultron, Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, hasta la última película del lado derecho que es Black Widow y Black Widow experimentó una caída tremenda del 41 por ciento. Ojo, es normal que una película después del fin de semana de estreno, pues tengo una caída porque ya no es la película de novedad. Ya pasamos a otra cosa. La gente que quería verla emocionada ya la vio. En este caso la pudo ver tanto en las salas de cine como la pudo haber visto en su casita pagando premium. Pero entonces, mientras que películas muy saludables como en este caso Thor de Dark World, que no tuvo una caída, sino que el segundo fin de semana tuvo un aumento de un 1 por ciento. Y bueno, la película ha sido de las peorcitas de Marvel. Age of Ultron también entró fuertísimo con los ingresos del primer fin de semana, pero después ya tuvo una caída impresionante del 33 por ciento. No y Black Widow se fue al 41 por ciento. Entonces ha sido la peor caída, la caída más estrepitosa entre el día uno y el día dos dentro del primer fin de semana. Entonces todo mundo fue a ver el viernes y el jueves. Pues sabes que este perdón y el sábado. Pues sabes que ya no tengo tanto interés en verlo. Entonces les recomiendo. Ya saben, la liga la dejo siempre en el post en Patreon. Échenle un ojo al análisis que está haciendo Dan en este caso. El cuánto cayó y también llama mucho la atención porque eso de revelar números es bastante truculento. Y ya que a qué nos referimos con con truculento es porque yo los libero solo cuando me es conveniente. Pero a final de cuentas. Si no quiero revelarlos, no importa. Esto de que yo revele los números de ingresos en taquilla era como una especie de acuerdo entre caballeros, entre los distintos estudios y se tiene una medición del mercado que era bastante saludable, pero tampoco era su obligación. Recordemos que por eso Warner Warner es de los más trácalas en ese sentido. Se guardan los números, los acomodan de una manera en la cual este. Oh, sí, los mayor cantidad de ingresos en Norteamérica, o sea, Estados Unidos y en Canadá, México no, aunque también es parte de Norteamérica y es el quinto mercado más importante en el cine, pero pinches gringos nos discriminan por el idioma, no? Entonces los números los acomodas como tú quieres y por eso llama mucho la atención que hayan revelado los datos de lo que ingresaron en el servicio de Disney Plus con las rentas premium. Y a final de cuentas, bueno, este Warner yo sigo esperando los números del Snyder Cut que le fue súper bien, pero pues no los quiere revelar o le fue súper mal y no los quiere revelar, que también es otra posibilidad, pero no tienen la obligación de revelar, de revelarlo. Y a los que nos gusta hacer análisis de taquilla, saludos a Edgar Apanco, que yo sé que no ve esto, pero bueno, este porque a final de cuentas esto nos complica el trabajo y de repente se tienen sistemas como el de Samba, que a través de un monitor que hace por las televisoras que tienen las televisiones inteligentes, te puede a partir de eso extrapolar información sobre quienes tienen ese sistema, así como los sistemas de Nielsen, puedo medir quienes vieron qué. Entonces ellos tienen números que tampoco son confiables porque ellos equivalen a menos de un que era este, creo que entre un 3 y un 8 por ciento del mercado ellos lo pueden medir y precisamente cuando se estuvo revisando en el caso de Samba, déjame ver si por aquí tengo el dato, según yo lo había dejado a la mano, pero tal vez no. Samba, 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 no, no lo tengo por aquí, pero bueno, lo mencioné el buen Dan Murrell, precisamente tiene que ver con el hecho de que, ok, fregón, estás reportando tanto, o yo te reporto que fueron aproximadamente creo que 8 millones de televisores, de televisiones en los cuales pude detectar que las personas estuvieron viendo tu película, estoy inventando el número, casi estoy seguro que es un 3 por ciento, pero bueno, es nada más para poner un ejemplo. Ok, supongamos que fueron 8 millones de personas por el costo de que tiene la película, creo que son 30 dólares en el mercado estadounidense, 3 por 8, 24, 240, no, bueno, ahí ya creo que ya nos estamos yendo un poco más elevado, este, tendría, sí, creo que sí, alrededor del 1, entre el 1 y el 3 por ciento, pero el punto es que de ahí surgieron tentativamente eso, y los números de Samba en comparación con los de Disney no machan, ¿por qué? porque a final de cuentas si tú veías la película con Apple TV, con Android, Samba son informaciones que no captan, pero nuevamente no hay, no hay mucha transparencia en realidad con esos datos, por lo cual los números de taquilla o en este caso números de ingreso, porque estamos conjuntando con la versión digital, se vuelven más complicados precisamente para estar revisando, pero bueno, entonces vemos aquí precisamente dentro del mercado con esta lista que estaba esperando en este momento, tan tan tan, perdón, es que viene hasta abajo el, el reporte que es el que quiero mostrarles, bingo, este es lo que quería, ya, entonces aquí tenemos precisamente la taquilla diaria, y cuánto fue el acumulado desde el 8 de julio hasta la fecha, y vemos que precisamente el 10, que es donde tenemos la gran caída, y el 10 que fue el sábado, por eso hoy tenemos la caída del 41%, después de eso tuvo una caída del 25%, luego una del 59%, y ayer tuvo una recuperación del 3%, del 8%, perdón, en recaudación en taquilla en Estados Unidos, entonces nuevamente no le está yendo mal, pero la razón por la cual se liberaron esos números, es porque pues no se llegó a las expectativas, y recordemos que todo esto es un juego de, de humo y espejos, y dependiendo de lo que la gente crea es la percepción, y en base a eso tenemos la estabilidad del negocio, entonces por eso me pareció un caso muy interesante, revisar acerca de la taquilla de Black Widow, porque nos habla acerca del negocio, y nos habla de dos cuestiones, un detalle muy importante es que un sector por ejemplo familiar, que no iba a la sala de cine porque es complicado, si tienes niños, imagínate pagar cuatro boletos, pues mejor pagas lo de tres boletos en tu casa, con el servicio de Disney, que ya estabas pagando la suscripción, pero ahora con la renta premium, y con eso desde la comodidad de tu casa, vas a poder ver la película, ojo porque Black Widow también está en un extraño punto, en el cual son de las películas, que yo prefiero ir a ver a la sala de cine, con todas las precauciones, ya se sabe en el discurso, pero que sin embargo, si las veo después aquí en mi casa, me molesta, porque por el tipo de proyección, el frame rate y todo, aunque por más bien que tengas, se te da mi pantalla de televisión, los efectos digitales se notan más feo, y se notan más feo, es donde se ven los cartonazos, que en el cine, gracias a la frecuencia de cuadros, la pantallota, la experiencia, la chava con la que uno va a echar pasión, digo perdón, todo lo que ocurre durante la proyección, a final de cuentas, ahí no se nota tanto, cuando tienes los empalmes digitales, y esta película, tiene algunas secuencias de acción interesantes, creo que son dos, tal vez tres, en las cuales, pues si se nota mucho el CGI, y el planteamiento de las explosiones sobrepalmadas, un excelente trabajo, por parte del equipo de postproducción, para nada lo minimizo, pero que a final de cuentas, pues a mí si me saca de la película, después de que nos han mal acostumbrado, personas como el buen Tom Cruise, donde tenemos efectos prácticos, donde desde luego, que hay empalmes digitales, pero también se nota otra cuestión, este, el efectismo, son, es parte de las secuencias, en las cuales, en el caso de Black Widow, parecen secuencias de acción, dirigidas por otra persona, porque la directora, pues ella se enfoca más en dramas familiares, y es donde se nota más, en el trabajo de los diálogos, se nota más su trabajo, y en los efectos, es como que le uso la unidad B, este, y luego empalmamos con los actores, este, acá en, grabados en green screen, en una camioneta, y ya tenemos una secuencia, y a mí me saca mucho de la película, o sea, son detalles en los cuales, no hay una secuencia, y sí, como que no tiene tantos vasos comunicantes, en cambio, por ejemplo, en misión imposible, se nota que hay una visión, este, y una dirección muy específica, Christopher McQuire, concretamente, en las últimas películas, colaborando con Tom Cruise, en el cual, los ensambles de las secuencias de acción, además de que son reales, o sea, y no me vengan con el CGI, o sea, sí tienen detallitos, pero no, nada exagerado, este, pero tienes también el detalle, en el cual se nota una mejor integración, y curiosamente, para los que sí se quejan de que, ay, es que el contenido, contenido, ay, película, película, sí, son cosas distintas, sí tienen diferenciadores claros y específicos, y tan simple como que el hecho de que el contenido que uno puede estar viendo en su celular, al momento de que lo proyectas en la gran pantalla, se ve mal, y algo que está bien en la gran pantalla, al momento de que lo pasas a esta pantalla, se ve bien, siempre, entonces, son algunas de las muchas, debería hacer un ensayo acerca de eso, pero bueno, son algunas ideas que están ahí volando, donde sí hay diferencias claras sobre el tipo de contenido, que se proyecta, que uno puede consumir en estos casos, y por ejemplo, esta película, sí es más como para apreciarle en salas de cine, que nuevamente, por factor salud, por factor familia, hay quienes no iban a poder hacerlo, la neta, la mayoría de los cuates mexicanos la iban a ver en pirata, y les escupo en la cara, porque honestamente, pues qué bueno que no están contribuyendo a la economía, y no es únicamente la economía del ratón, sino también de las salas de cine, y de varias personas que trabajan en dicho rubro, entonces no crean que es nada más de que le estoy negando el dinero Disney, sino que se lo estás negando desde las mismas productoras, a distintas personas que estuvieron chambeando, prestando servicios, y no únicamente el ratón, entonces pues sí, muy ingeniosos, muy inteligentes por verlo en pirata, pero afectan negocios, igual si no tuvieran el dinero, pues no hay bronca, pero también la cuestión está en que no sean miserables, entonces, al conjuntar los números, los números de las personas que estuvieron asistiendo, a pesar de que la película está disponible en formato digital, son buenos, son esperanzadores, tampoco es así de que, hay que números, no alcanzan las expectativas, son números, o sea, a final de cuentas, esto nos ayuda a medir cómo está el estatus del mercado, se marca una recuperación en cierto sentido, me llama la atención, porque también ya vimos que aquí en México, fue Fast and Furious a la que le fue mejor, al momento, yo no creo que llegue a esos números, Black Widow, al menos en el mercado mexicano, se especula que en China, ya hay personas que la vieron, en pirata desde luego, y que no ha tenido buena crítica, entonces falta que veamos, porque en China no se ha estrenado, recordemos que ahorita es un mes más nacionalista por allá, ya veremos después cómo le va con el resto de la taquilla, que es prácticamente fue el mercado más importante el año pasado, y ahorita tentativamente estaría entre el mercado principal, y el segundo mercado más importante del mundo en recaudación de taquilla, veremos cómo le va, pero bueno, la cuestión es, no le hagan caso a los números de Disney, cuando se ponen a liberar números, siempre es por la conveniencia, y siempre hay una razón y una justificación, para tratar de quedar ellos controlando el mensaje, hasta parecen políticos, porque precisamente están viendo, y tratando de establecer el discurso de que siempre ganamos, y bueno, por eso es por lo que se liberaron estos números, les agradezco a todos los que nos han estado apoyando en Twitch, con sus suscripciones, desde luego a los Patreons que nos apoyan con su dinerito, con su suscripción mensual en este servicio, eventualmente creo que ya voy a subir las cuotas, entonces ya no tendremos el taller de un dólar, por lo cual les recomiendo que si quieren ayudar y colaborar, ese va a ser el taller mínimo, en el cual eventualmente va a quedar eliminado, y estamos trabajando ahorita para cambiar distintos formatos, porque bueno, el formato de dos personas hablando cuadro honestamente, llevo más de un año diciendo lo que hueva me da, se ha hecho así por ciertas cuestiones, pero bueno, ya luego les verán precisamente varios de los proyectos, en los cuales hemos estado trabajando, pues para que los puedan disfrutar, gracias por acompañarme, y gracias a los que nos apoyan en el Patreon, y a continuación los van a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!